de 81 nuevas carreteras durante 2022, con el objetivo de avanzar en la política gubernamental de integrar y potenciar el desarrollo de las regiones de todo el país. La reconstrucción económica e integración avanzan con el fortalecimiento de nuestras carreteras. En 2022 invertimos 532 millones de dólares para la construcción de 81 nuevas carreteras en el país, escribió en sus redes sociales. Informó que a la par de estas obras también se ejecutaron a través de la administradora boliviana de carreteras ABC, al menos 109 proyectos de conservación vial y se generaron más de 3.100 empleos directos. La semana pasada, el presidente de la ABC, Jean Renina, informó en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final 2022 que la entidad cerró la gestión con un récord de ejecución presupuestaria de 532,9 millones de dólares en 81 nuevos proyectos carreteros y 109 de conservación vial. Destacó que de los 81 proyectos viales, 9 se concluyeron, 5 de manera técnica y 4 transferidos a conservación con cierre administrativo. Y hablamos de la reactivación económica que han generado estos carnavales, específicamente en Sucre y el carnaval.